Hola, soy Néstor Enríquez, estudiante del Magister en Ciencias de la Ingeniería, Mención Eléctrica de la Universidad de Chile y estoy desarrollando mi carrera en Instrumentación Astronómica. Actualmente estoy trabajando en un experimento óptico para hacer un estudio sobre el límite astrométrico. Primero fabriqué una fotomáscara utilizando técnicas de litografía óptica. Con esto generé un arreglo de fuentes de luz puntuales visto por un detector CEMOS simulando un campo lejano de estrellas. Estas imágenes, análogas a las vistas por telescopios ópticos reales, nos entregan datos para poder comparar el límite teórico de Cramer-Rado y el límite astrométrico experimental. Finalmente, podemos concluir que fue posible simular los perfiles de brillo de un campo de estrellas lejano como fuentes puntuales en el laboratorio, idea que puede llevar al desarrollo de instrumentos de calibración in situ para telescopios terrestres y espaciales.